Hola, bienvenido a tu canal Planeta Misólogo. Continuaremos dando seguimiento a lo que es la edición número 71 del certamen Miss Universo 2022 que se está realizando en Nueva Orleans, Viziana, Estados Unidos. En esta ocasión vamos a presentar breves segundos de cada uno de los videos oficiales de las 84 candidatas que participan en esta edición, acompañado con una imagen ilustrativa del momento en que fueron coronadas y designadas como representantes de su país. Disfrútalo y déjanos en la caja de comentarios tus impresiones y si ya tienes a tus favoritas de cara a la noche final del 14 de enero del 2023. ¡Gracias! 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 Nuevamente te agradezco que estés visitando y viendo nuestro contenido, disfruta de la lista de reproducción que estamos creando con detalles del Miss Universo 2022, suscríbete, comparte los vídeos y nos vemos en la próxima, chao chao.